La Premier League inicia este viernes, después de otro mercado de traspasos en el que acapararon a los mejores jugadores con fichajes millonarios. Una temporada en el que el Manchester City será el máximo favorito para revalidar el título, ningún club repite corona en el fútbol inglés desde hace 10 años, en la campaña 2008-2009, cuando el Manchester United logró sumar dos títulos seguidos. Desde entonces, el Chelsea, el sorprendente Leicester y los mencionados City y United se han repartido todos los trofeos. Ahora, el equipo azul de Manchester, en el tercer año de Pep Guardiola en el banquillo, busca ampliar el dominio que ejerció la pasada temporada, cuando se convirtió en el primer club de la historia de la Premier en llegar a los 100 puntos. Guardiola apenas ha tocado la plantilla que conquistó el título y solo ha sumado un nuevo integrante, el argelino Riyad Mahrez, que dejó Leicester por los citizens. El resto que arrasó el curso pasado se mantiene, entre los pudientes candidatos a pelear la Liga sobresale el Liverpool de Jurgen Klopp, finalista de la última Champions League, que se ha reforzado a base de su chequer en varias puestos clave. Los de Anfield solo han perdido a Emre Khan, pero han incorporado a cuatro futbolistas que mejoran de sobremanera su plantilla, Navi Keita, RB Leipzig, Alisson Beka, Roma, Fabinho, Mónaco y Jordan Sakiri, Stock City. El Manchester United, segundo en la temporada 2017-2018, solo ha hecho tres fichajes pese a las recurrentes quejas y exigencias de su entrenador, José Mourinho. De momento son tres las caras nuevas, Diogo Dalot, Porto, Fred, Saktar Donetsk, y Leigh Grant, Stock City. El Tottenham Hotspur todavía no ha abierto la cartera para fichar, algo que no ha gustado a los aficionados, pero sí para renovar. Harry Kane, Davinson Sánchez, Son Jung Min, Harry Winks y Mauricio Pochettino, entre otros, han sellado su continuidad. Por su parte, el renovado Arsenal afronta su primera temporada después de los 22 años de reinado de Arsene Wenger. Con Unai Emery al mando, se han reforzado con Berndt Leno, Bayer Leverkusen, Papastato Paulos, Borussia Dortmund, Lucas Torreira, Sanftoria, Stefan Lichtenner, Juventus y Mateo Gendozzi, o De Leon el encargado de abrir la temporada 2018-2019 de la Premier League no será el campeón, el City, sino su vecino, el Manchester United, que recibe el viernes en el estadio de Old Trafford al Leicester. Más noticias en MSE en el pequeño Crico hace doble túnel contra adultos. Vídeo de Copa 90. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán. Luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00019. Configuración desactivado HDHQS de LOL. Niño que hizo doble túnel contra adultos. El niño que hizo doble túnel contra adultos. Copa 90. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Morderclán. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 230. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 138. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja. Pisar. Medio tiempo 125. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 147. Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 120. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 247. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 357. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos. Vamos a llegar a finales. Henry Martin. El universal 055. Siguiente.